¡Hey chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Marvel's Spider-Man en su gustada sección de los mods parte 4. Y como podrán ver, tenemos la versión mejorada del traje de Sam Raimi, el traje de telarañas, que podríamos decir que es Spider-Man 4, ¿por qué no? A ver, diferencias que tiene este en comparación con el normal y por qué se los estoy mostrando. En primer lugar, tiene una mejora en la textura de la máscara, la forma también para hacerlo parecer más al de Spider-Man 2. Honestamente diría eso incluso por encima de Spider-Man 3, ya explicaré más adelante. Creo que en especial por los colores, para ser más breve. Agrega, esto es opcional, pero aparte de la apariencia, agrega algunas animaciones extra, que honestamente, eso es lo que promete. Sin embargo, debo decirles que lo único que hace es rescatar algunas sueltas que están por ahí y reemplazarlas en un orden distinto para que no notes la diferencia y creas que son nuevas. Aún así, creo que es un mod muy interesante. Obviamente, tenemos a un Spider-Man más rechonchito, parecidísimo mucho al diseño que tenía en Spider-Man 2 y tiene esta animación de balanceo que es nueva, supuestamente, donde Spider-Man como que baja el brazo. Lamentablemente, se buguea fácilmente, como podrá notar. Como que hay momentos donde parece hacerlo cuando no tiene sentido, incluso en el brazo equivocado. Pero bueno, es algo que pueden aprovechar. Tiene esta, por ejemplo, en la que baja los brazos, que se ve bastante bien. Y eso. Vamos a ver un poquito. En el combate también lo que noté es que quita bastante las patadas y lo reemplaza por puñetazos. Porque, pues bueno, sabemos que este Spider-Man era mucho de golpear con las manos. Y en Marvel's Spider-Man tenemos la costumbre de estar constantemente con las pataditas, así que, pues, puede terminar siendo útil. Y ya. Creo que eso es todo. Realmente, a pesar de que se ha vuelto un mod muy famoso, obviamente porque hay muchas personas que quieren mejorar la apariencia del traje de telarañas, pues creo que no hay nada muy destacable. A ver, la diferencia es que aquel, como traía el modelo de Marvel's Spider-Man, Spider-Man se veía muy flaco. Así que, si lo querías comparar con el de la trilogía de Raimi, pues se notaba una diferencia física que quizá podía evitar que en el modo fotografía, o incluso en la cinemática, se pareciera muchísimo a lo que no esperaba. Pensé que era el anuncio de Mary Jane de Spider-Man 2. A ver, vamos a... Ah, pues vamos a verlo en acción. ¿Con un auto? Claro que sí. Y también, por ejemplo, en las animaciones de Zip, como podrán ver, pone de forma ordinaria algunas que normalmente te salen de forma muy aleatoria. Y eso es un cambio más sustancial. ¡Ay, canijo! Así me dieron. ¡Eso Spider-Man! ¿Se ve más mamado el vato? Digo... Ah, bueno, es mi animación favorita, ¿eh? Para detener autos. ¡Claro que vato! ¡Estás más mamado! ¿Cómo no vas a poder, papá? Mira. ¡Buena! ¡Bien! Ya quedó. Y ahí vienen más, ¿no? ¡Claro que viene! ¡A ver, dale! ¡Dale, papi! ¡Dale! A ver, también hay algunos mods que te agregan el estilo fotográfico que tiene la trilogía de Raimi. Obviamente, si quieres hacer que se parezca mucho. Creo que estos cambios son interesantes. Y obviamente, quizás este mod lo vayan mejorando con nuevas animaciones. Incluso hay una forma en la que puedes integrarle, no sé, el balanceo de Miles Morales, el combate, etcétera. Pero, pues eso, realmente no es algo tan increíble como creo que te lo ven en los mods. Pero es una variación, en mi opinión, que puede resultar interesante para alguien que ya ha jugado varias veces el juego. Ok, muchachos. Tenemos este que me pareció muy interesante porque, dato curioso, yo no soy fanático bajo ninguna circunstancia de John Romita Jr. Y sí, sé que es uno de los dibujantes que más ha dibujado Spider-Man. Pero, ¿qué les digo? No me gustan sus proporciones, no me encantan demasiado las sombras. Aún así, siento que este mod se ve bonito y por eso se los quise mostrar. En primera, porque yo siento que esta tendencia que están teniendo muchos, mucha de la comunidad modern en Marvel's Spider-Man de inspirarse en dibujantes que sí trabajaron en los cómics de Spider-Man, le da un tono fresco al videojuego en cierta perspectiva. Siento que Marvel's Spider-Man 2 Insomniac sí debería tener en mente este tipo de diseños porque está muy bonito. Y a ver, podrían tomar de muchos lugares. Y a ver, como se habrán dado cuenta, parece que los fanáticos se están dando cuenta de lo bien que se pueden llegar a ver estos trajes en 3D. Y por ejemplo, a mí en los cómics no me gusta el traje de John Romita, pero les puedo decir que en este juego no se ve nada mal. Obviamente cuenta con unas texturas en las telarañas que se ven muy peculiares. Las sombras también son algo muy único del diseño de Romita. Obviamente también la forma del cuerpo. El tronco creo que es lo que más me disgusta en cierta perspectiva porque siento que se ve muy largo. No sé, está un poco desproporcionado en mi opinión, pero es cosa de gustos obviamente. En algún momento estaría interesante que agregaran, no sé aún, el diseño de Humberto Ramos, que también es uno de los más famosos que ha tocado Spider-Man en la vida. A ver, yo siento que deberían tenerlo allí en mente. Ya probamos el de Steve Ditko. Y no sé, siento que hay muchas posibilidades que podrían aprovechar. Dale, dale, dale. Esquiva, esquivale. ¡Eso, papi! ¡Buena! ¡Ay! No te caen en que se levantara, a ver. Buena. Vean, por ejemplo, los ojos, las sombras, la araña de la espalda. A ver, siento que es un traje que se ve mejor de frente porque si lo pones de espalda pierde un poquito el encanto y de hecho se puede confundir muchísimo con cualquier otro diseño arácnido. Este siento que sí es una apariencia que tienes que poner totalmente de frente porque de lo contrario pierde mucho el chiste. Y obviamente pues el self-sharing le ayuda muchísimo al estilo de cómic. Tiene varias modalidades. De hecho, también encontré una con el traje negro, pero a ver, ya revisamos muchos simbiontes. ¿Ok? Entonces, por lo menos aquí sí noto bastante la diferencia. Vamos a verlo otra vez. Trataré de hacer más eliminaciones, a ver si me es posible ver diferentes ángulos. También creo que es algo muy chido de las eliminaciones que como tienen un estilo muy cinematográfico por el cambio de cámara, te pueden permitir algunos ángulos que no te puedes permitir normalmente. ¡Ay! ¡Hijo de su! ¿Qué vas? ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Ah! Vean, por ejemplo, ese es muy bonito. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, báilale! ¡Báilale, papi! ¡Báilale, homecoming! ¡Puro pinche homecoming! Bueno. Algunos entendieron la referencia, bueno, no puedo explicarles todo en esta vida. Vean, no, sí, se ve brutal, güey. Brutal. Y les repito, no soy fanático de John Romita Jr., pero qué hermoso se ve. Ya, ya quedó. Pues nada, chicos, fanáticos de este estilo, déjenlo acá abajo en los comentarios. Con mucho gusto los voy a leer. Y eso es todo. Vale, este es uno de los más minimalistas que existen. No tiene mucho que destacar, pero creo que es uno de los más recordados por algún motivo. Contexto rápido. Es un traje que se volvió famoso por un diseño de Alex Ross. Tiene más historia detrás. Les recomiendo ver cómo se hizo Spider-Man de 2002 en mi canal. Pero bueno, se volvió famoso por unos dibujos que realizó Alex Ross para la película de 2002. Los cuales fueron descartados, obviamente. Algunos del Duende Verde que también están muy interesantes. De hecho, prácticamente iba a cambiarle algunas habilidades. Le iba a poner una espada. Cosas muy buenillas que pueden ver en ese video. Los dejaré por ahí en alguna parte, en alguna tarjetita. Y bueno, independientemente de eso. Pues, obviamente, la mezcla de colores de esta apariencia es lo que más llama la atención. Negro con rojo. Obviamente destacando más el negro por encima de cualquier cosa. Los lancetelarañas de color rojo también. Que saltan demasiado. Y a ver, creo que lo que hizo quizá que lo descartaran totalmente fue que la parte de las piernas es de un solo color. La araña es más grande. Tiene forma de triángulo en la parte entre, obviamente, el pecho y el abdomen. Y pues eso. O sea, es muy simple. Les repito, muy minimalista. Sobrevivió al paso del tiempo. Incluso terminé inspirando el traje de Superhéroe Spider-Man. Que no sé si lo habrá perfeccionado. Personalmente me gusta más este que es más sencillo. Los ojos son más pequeños. Con un tono negro, obviamente. Que se distancia bastante del blanco pleteo que conocemos. Y bueno, aún así lo hace ver a Spider-Man como que estaba más enojado todo el tiempo, ¿no? Siempre me quedé pensando cómo habría sido la película con esta apariencia. Siendo que, creo yo, soy muy conservador en cuanto al disfraz clásico. Salvo algunas excepciones. Pero, no sé. Siento que este sobrevivió perfecto al paso del tiempo a pesar de que ni siquiera es oficial. Aquí vamos a verlo con el ángulo que pone cuando Spider-Man dice... Voy a vigilar la ciudad ahora. Vean. Simplemente hermoso y bonito detalle. Bonitos colores. Muy simple. Elegante. Y precioso. Ay, este chiquitín. Ay, ay. A ver. Para quien no sepa. Este es el Chasum. El chingue su madre. Como le decimos en el barrio. Una de las muchas identidades de Ben Braley. Después de haber perdido la cordura como por ochentia babes. Ay, güey. Me estoy madreando. Pues claro. No soy Spider-Man, güey. Pues me tienen que madrear. No es mi favorito. Me gusta. O sea, creo que la mezcla de colores me recuerda un poco a Prowler. Pero fuera de eso, creo que el diseño tanto de la máscara como de la araña están muy vergas, güey. Y, ¿saben qué? No he buscado. Me recuerda muchísimo y me gustaría encontrarlo por ahí. Superior Octopus. Creo que también tiene una apariencia de las más vergas que han creado para Spider-Man los últimos años. Y a pesar de que este traje no se ha vuelto nada icónico ni famoso últimamente. Creo que es de los más subestimados que ha tenido. Me agrada que, por ejemplo, en las muñecas tiene unas telarañas en tres dimensiones. Lo hacen ver muy rudo. Y se diferencia bastante de los típicos lanzarredes que Spider-Man usa más superficialmente en el traje. Entonces, pues nada. Siento que es un hermoso detalle. Vamos a recuperarnos de este combate, banda. Porque sí nos dieron unas pataditas bien guapas, ¿eh? Y pues no, no se vale, güey. Era buena. Era buena. Como que se volvió ya famoso ponerle a Spider-Man un triángulo en el abdomen. Y ya. Obviamente, les digo, no es algo tan destacable. Los colores quizá llamen mucho la atención. En el mal sentido, obviamente, para un fan de Spider-Man. No vemos nada del azul, rojo y negro plateado ni nada. Pero pues está interesante. Por si alguien lo quiere utilizar, siento que se ve bien. Ok. Sí. Vamos a verle en combate. Vamos a ver qué tal. A ver cómo puede detener un auto. Fans de Minecraft deben estar flipando en este momento, tío. Hostia. Hostia, un nuevo gameplay. Ay, no quiero ir a México. Ay. Ok, chicos. Pues Minecraft, que les digo, se ve bastante guapo. De hecho, creo que es de los más... No. Mames, esa animación está de huevos, güey. Pero es un pinche trajesote, güey. A ver, esto ya no es un traje. Esto es un cambio total de anatomía arácnida. O sea, ya Spider-Man ya no es un humano aquí. Ya no es un hombre. Es un cubo, güey. Es un cubo, papá. Vamos a verlo en combate. Nada, mames. Ahí vienen los gigantes. Vato. Vato. Los gigantones, güey. ¿Cómo verga me van a poder pegar si soy una madresota, güey? Les doblo la altura, güey. O sea, si agarras el pedo, ¿no? Ay, güey. Ay, güey. A ver. Contra la araña, contra la araña. Me encanta que la agilidad sigue siendo... Vean, o sea, lo dormí. Ni cuánto se dio el vato. Me encanta la agilidad con la que se mueve. O sea, creo que es de lo... Es de lo más curioso. Porque no pierde el sentido, pero se ve raro. ¿Me entiendes? O sea, no lo sé. Y luego véanlo correr, hijo de... A ver, se volvió famoso un mod en primera persona en redes sociales. En especial en TikTok. Lo busqué por todas partes, pero al parecer el creador no lo ha liberado para el público. Así que por lo mientras encontré este. Que... Hace un poco de trampa. Porque... Ok, expliquemos. En teoría sí es en primera persona porque acerca la cámara. Para que tú puedas ver las cosas como Spider-Man las vería. Sin embargo, les digo que trae un truco. Porque lo que en realidad hace es volver invisible al personaje y... Pues eso, no se haga... Se ve la telaraña. Entonces es como si Spider-Man solo no estuviera ahí. Pero sí tiene un acercamiento ligero. Más o menos al hombro. Que te permite tener una perspectiva un poquito más acercada a lo que debería ser. Pero... Eso. Miren, de hecho de noche siento que se ve mejor. Igual y porque no destaca tanto la telaraña. Siento que lo que deberían hacer en este mod, de hecho, es eliminar totalmente la red. Ya que ensucia un poco la pantalla y... La verdad es muy desconcertante de pronto ver una línea invisible flotando en alguna parte. Entonces, no lo sé. Obviamente pues me gustaría probar el otro mod. Si haces acrobacias y demás, no las ves. Spider-Man no da las volteretas. Es un modo en primera persona muy simple. Ni siquiera sabría decir si es modo primera persona. En cuanto tengamos acceso al otro, pues ya veré qué se puede hacer. Pero por lo mientras, pues es lo que hay bandita. Ya veremos. Este es uno de los que más me gustan, no solo en el juego. O sea, hablo de diseños alternativos arácnidos que existen. Obviamente Spider-Man llamó mucho la atención el diseño original debido a la mezcla del rosa con el blanco. Que generaba un efecto de neón. Pero cuando presentaron a Wendpool, no se os momón. Se ve muy, 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 muy hermoso. Las versiones Venomizadas de Spider-Man se volvieron muy populares en los últimos años. De hecho hay una cantidad absurda de Funko Pops Venomizados de personajes que a la fecha lo siguen vendiendo. Y siento que Wend es uno de los más interesantes que hay. No lo sé, me gusta la capucha porque obviamente hace la ilusión de que son los dientes de Venom. La lengua también rodea todo el cuerpo del personaje. La lengua de Venom, güey. Está medio sucio el asunto, pero a ver, interesante, sí es. Aparte de eso, me encanta la mezcla de colores. El negro y el rosa siento por algún motivo que se ven muy rudos. Y siento que también el efecto blanco le da ese toque especial que le da la elegancia perfecta, güey. Los ojos resaltan bastante bien de la máscara. ¿Por qué siempre me quedo con los grandotes, güey? A ver, vamos a tratar de resolver esto rápido. A ver, concentración llena. No, no, no alcanzo. No alcanzo eliminación para los grandotes. A ver, esquiva. Ok, con esto. ¡Ay, mira qué cachetodón, güey! ¡Uy, te pegó una niña, güey! Obviamente tenemos al Spider-Man tras Bestie que tiene la voz de Víctor Ugarte, pero vaya. Con apariencias como esta, creo que vale totalmente, gorro, que te desconcerte un poquito tener una figura femenina tan esbelta y la voz de el Hombre Araña. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Banda de todos los Spider-Man Unlimited que existen en Marvel's Spider-Man, sin duda alguna, este es el mejor. Hay versiones en 3D que ya hemos probado incluso en el canal, etcétera, etcétera, en el primer episodio. Sin embargo, creo que esta se lleva con creces el título del mejor. Sin lugar a dudas, o sea, esto rivaliza, pero rivaliza cabrón con el que vimos de Spectacular Spider-Man o el de Ultimate. Se parece muchísimo al de la serie. Obviamente el efecto de self-shining pues le da ese extra que honestamente lo hace sentir perfecto. La capa trae truco porque hay varias modalidades. Puedes elegir esta que es sólida y amarilla. Hay otra que es transparente. Honestamente yo prefiero esta. O hay uno que es sin capa, pero... A ver, yo siento que este Spider-Man sin su icónica red en la espalda no es lo mismo, así que yo lo prefiero así. ¡Uy, ves que vale papi, buena! Y no lo sé. A ver, es un traje que han tratado de replicar desde día uno dentro del videojuego y nunca me había convencido. O sea, siento que a veces tenía detalles de más. Este en cambio no. Es muy simple, solo es el dibujo y eso es todo. Siento que se ve muy precioso. Desventajas. No me encanta que la capa atraviesa texturas como las de los brazos cuando das volteretas, lo cual puede desconcentrar en algunos momentos. No sé si lo vayan a reparar o simplemente pues ya sea gajes del mod y ya no se puede hacer nada al respecto. Por ejemplo, ahí vean como los brazos hacen como que la capa no está ahí. Repito, o sea, no podemos exigirle demasiado a este tipo de trabajos, pero aún así, banda, 10 de 10 está ya sin duda alguna en mi top de lo mejorcito que he probado. Bueno, pues, caballeros, Spider-Man Lotus. Pues, Spider-Man Lotus, ¿qué les digo? A ver, un poco de contexto para quien no conozca este proyecto y por qué lo estoy poniendo aquí, si parece un traje más de Spider-Man. Eso parece, mi estimado. Sin embargo, debo decirles que este ha sido uno de los trajes live action que más revuelo han causado en redes sociales la última... No, las últimas décadas, o sea, creo que en toda la historia. ¿Por qué? Obviamente inspirado en los diseños de John Romita. Creo que es de los trajes que mejor diseño tienen, yo estoy totalmente de acuerdo. Desgraciadamente, pues, es parte de un proyecto que ya quedó manchado para bien o para mal, dependerá de las personas. Obviamente, por cuestión a algunos comentarios, pues, la verdad, un poco incómodos que se soltaron en redes sociales hace ya varios meses. Y, pues, nada, pues, el contexto prácticamente es que el director y el actor principal de esta wea, pues, terminaron manchados, pues, por algunas capturas de pantalla que ya saben que provocan la afundación. Así como, pues, ahorita resulta que la gente de España no quiere ir a México, pues, así, wey, pero... Igual de intensa, podríamos decirlo. Así que, pues, eso. Realmente yo no soy fan de los fanfilms, valga la redundancia. En realidad a mí siempre me ha malido gorro, siento que son proyectos que, ok, está bonito que hagan los fans, pero personalmente es más para ellos. O sea, yo nunca siento ese sentimiento de que todos debamos apoyarlos o verlos. Es personalmente, o sea, yo no digo que nadie deba apoyar este tipo de películas. De hecho, yo en algún momento llegué a ayudar en el Patreon de la versión que estaban haciendo de Spider-Man 4. Ya me retiré porque, no sé, como que vi que no había avances. Hay cuestiones de pandemia, etcétera. Total, honestamente, admito que es un muy buen traje. O sea, no puedes no ponerlo aquí porque, digo, siendo sinceros, es muy simple. O sea, realmente no tiene nada extravagante, nada sorprendente, pero aún así está chistoso porque a pesar de estar muy basado en los cómics, a pesar de estar manchado por el proyecto del cual forma parte, lo ves y es que, pues, es una belleza, vato, la verdad. Obviamente, hace tiempo se filtró la escena del balanceo final, que creo que a todos nos dejó totalmente impresionados por los efectos visuales que, a pesar de ser hecho por gente que no tiene demasiados recursos, vaya, para algunos superior incluso a lo que hemos visto en el UCM. Así que, pues, eso es todo, bandito. Es el traje de Spider-Man Lotus, pues, espero se hayan divertido viéndolo, no lo sé. Y nada, muchachos, pues, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de esta semana, mes, quincena, lo que sea de los mods. No olviden que pueden seguirme en el YouTube morado. Hacemos transmisiones prácticamente todos los días. Estamos retomando después de una semana un poco pesada, así que, si quieres conocer el chisme, pues, ya sabes a dónde ir. Nada, muchachos, si conocen algún mod interesante que quieran que probemos, no olviden dejarlo en los comentarios. Adiós, nos vemos en la siguiente, cuídense, bye, bye.